Cuando entro y bajo presión wey, me tenso 3 Trae magia dos pies zapatos de payaso detrás de la cocha wey Hola mis amigos de Juego, sean todos bienvenidos a un nuevo video a este canal Espero se encuentren bastante bien Amigos, se viene un nuevo video y esta vez vamos a hacer un reto especial Esta va a ser una nueva sección en el canal Si les gusta la vamos a hacer que se extienda, que se haga duradera para ustedes Esta vez vamos a hacer una sección de 1 contra 1 contra el crew El día de hoy usted está ligando el título, se viene CJ contra la cocha, reto de fútbol ¿En qué va a consistir esto mi gente? El día de hoy nos vamos a enfrentar la cocha y su servidor por un reto El que pierda va a recibir un castigo esta vez Y pues el que gane va a ser campeón Y así va a ser sucesivamente con todos los del club amigos Voy a estar haciendo retos 1 contra 1 en fútbol A ver quién me va a ganar y contra quién voy perdiendo A ver cómo se pone la onda Así que mi gente, sin más que decir, vamos a darle Yo soy la cocha molina Yo vengo a derrotar a ese pinche nariz de tacón cubano Él la va a pelar, el perro ese tiene dos pies izquierdo Conmigo nadie se mete, ya lo sabe En el fútbol soy como un camarada todo frustrado No me la paso hablando solo de fútbol Pero me gusta practicarlo Yo le hablé a cocha, güey, no a Dios No, a Diego, es que en el fútbol es Diego En el fútbol es Diego Un poco ronco porque tú sabes, ayer domingo De fiesta Terminando el partido 4-4, la verdad Y la neta Hoy vamos a ganar, puto Amigos, ya vieron, ya vino No vino la cocha molina Vino Diego Armando Narizona Imponer Y viene con sed de venganza Porque la he pasado a perder en este reto Contra el Falconi Bueno amigos, ahora sí Ya estamos con el retador de esta vez Cocha, tú vas a ser el que inaugure esta sección Va a ser una sección que va a hacer en el canal El de uno contra uno, todos contra el CJ En el reto del fútbol No hay premio Puta madre Esta vez va a ser así la cosa Vamos a hacer un reto de tres Circuitos, podríamos decir Ok ¿Recuerdas la vez pasada que pese con Falconi en el reto que sigo? Sí, tuve de la verga Así va a ser esta vez Cantón Rodríguez Va a tirar, amigo Se prepara Viene Se da Puta madre Puta madre Esta vez no va a haber licuado asqueroso El que pierda Ah, esa vez sí Esa vez estaba de la verga Era un licuado asqueroso Esta vez va a ser el que pierda Se ha hecho un cometazo de agua helada Hijo de su madre Míralo, cómo anda de la voz Ey, te voy a decir sincero, güey Tú traes fútbol, escuela, de morro Yo mira No, pero mira No da bola, güey Es que yo pensé que era de correr, güey Yo por ejemplo, Kiko No puedo El que pierda Juguetazo de agua helada Pela Acuérdense La pela Si uno ha frustrado Amigos Ha venido con nosotros El cabeza de canica Él va a ser uno de nuestros Refres y camarógrafos Y detrás de cámara Se encuentra tío gordito Así que vamos a darle con este reto ¿Quién está conmigo? Yo, güey A huevo A huevo Ah, maldito A huevo A huevo, el cabrón Mira Mira A puta Ay, mi cuñado ¿Qué se me hace que en Estados Unidos, güey? Se lo agarraban al CJ Machin Se lo agarraban al CJ Machin Le tragaban la verga, güey Nada más se fue a Estados Unidos Le rompieron su flor Y murió, pues, güey El hombre que llevaba por dentro, güey ¿Qué es el mejor artista, güey? ¿Se rompieron la flor? ¿Qué es la visión? Amigos, el chino El mío no está hablando, verga Ey, neta, chino, güey Están loqueando más que yo, verga ¿Cuál yo? Éralo, está tartamuda, eh, ya Lo que pendeja y tartamuda Puta madre Ok, Diego Vamos a empezar Bueno, amigos Esta vez El primer reto que vamos a hacer hoy Bueno, el primer castigo Va a ser Ahorita puede ser Ahorita va a ser castigo Ahorita puede ser un premio Otra vez puede ser Que, digamos Terminando el video Cuando publicamos el video Alguien sube una foto vestido de mujer Algo así por el estilo Ah, entonces hacerlo de una vez Mejorese, güey Ah, come mierda Como chido es ahorita, ¿va? Ese no es castigo Es previo para ti, güey Pendeja, pues conmigo, no Sí, güey, pero no digas mamá Revisale su alegría Su jota va a saber Y la loca es aquella Y la loca, güey, está más pendeja Porque se le nota más Pero de mí no vayas a estar hablando Porque luego tú te aloca Me quedas viendo Y ya luego me estás Tartamuda y pendeja El primer reto va a ser En el que la cagaste más la vez pasada Tiro de medio campo Es meterla, ¿va? Con cinco tiros, sí Con cinco tiros de medio campo Y meterla en la portería ¿Ok? ¿Estás listo? Listísimo Vámonos ¿Cómo es? Bueno, amigos Vamos a empezar A ver, si fuera mi canal ¿Cómo lo presentaría? Aguanta Es que ahorita tengo Que venga tú Bueno, amigos Pues hoy vamos a... Te pareces al otro ¿Te pareces a un artista Que iba presentó un desagüe? Este para el diputado Bueno, amigos El día de hoy Venimos a entrenar aquí en la canchita Ah, ya, ya, ya Ah, échale una A ver, quiero escuchar Bueno, amigos Pues hoy vamos a... Hola, mis jugos y segudos Hola, mis jugos y segudos Tú le haces ahora Mis cochitos y cochitas Bueno, mis cochitos y cochitas Hoy vamos a tener... Es pura mamá Ey, ya te agarré, pendejo Agarras un puerquito meramente La puerca Que quiere la gárgola El tiro de media cancha De aquí para allá Tiene el chance De colgar tu balón Ya sea de allá Todo el recuerdo para acá Porque puede que tengas La patacomba, curva Tienes derechos los chavos Ah, ah, perdón Ok, primer tiro Ah, ¿por qué vas a ser primero, pendejo? Ah, bueno, le echamos un piedra Para la tijera No voy a hacer trampa No, no, no Dale Una, dos, tres Tijera, palo o tijera? A huevo A huevo Gané Ay, güey, mira Como buen anfitrión Debe de empezar, pues, güey Recuerda, hay un cometazo Al lado del juego Una Amigo, ya va a tirar Vamos a hacer su primer tiro Vamos a ver si la logra meter Dos Tres Pan conmigo Pan conmigo Camillerito Ay, es que te digo Que estos putos tenis Aguanta, aguanta, mira Este es nada más el empiezo, güey Este ahorita que viene Tiene comba a pata, güey Sí, güey Estoy valiendo, verga Ay, güey Si por eso voy contigo Aguanta, verga No te me pongas nervioso, güey No te pongas nervioso tampoco Mira ese, güey, tiene dos pies de izquierdo, güey Si no le pego con este Ya me quito el tenis Mételo el empeine, güey Mételo el empeine Ah, puto Le estás echando cabalga Su puta lobilla Dentro de ese gol, güey Un miedo que te tiene la cocha, güey Sabes, ¿quién está sentado? No hay quién es su picaflor Dos perdidas Bueno, amigos Ustedes ya saben La cocha va perdiendo Pero como ustedes ya saben Vengo, chiparca Hay un balde de agua helada en juego Chinga, tu madre Pinche tenis Yipi Se remate el otro Otro regazo Lo meto con gusto Chinga, tu madre Ahí está Te lo dije Dame, dame champú Dame champú, dame champú Dame champú ¿Qué dice? Dame champú Dame chance Champú A ver, que son léxicos, güey Del barrio Amigos, la cocha lleva Uno de tres tiros Le quedan dos más A ver, ¿cuántos logra meter? Venga, puerca Recuerda Hay un balde de agua helada en juego Mínimo el balón tiene bien el elevadito Nada de cabajito rodadito El elevadito Creo que para mí es el reto que más miedo me da de esto Sí, güey, porque Está difícil de relacionarle Dale, golpe Me va a ganar el perro Estaba calentando Estaba calentando No, 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 no Date Bien, bien Esperemos que este tercero sea el mejor Amigos, la cocha va por su quinto y último tiro Lleva dos de dos Dos falladas Dos metidas Y puedes tomar ventaja ¿Qué quieres? Como la tiga como Cristiano Ronaldo Como Ronaldinho Como Ronaldo Como la tiga como Armando Maradona Como quien Como la cocha Molina Como la cocha Molina A tu lado Está bien pendejo la cocha Te voy sincero Yo tengo mala pata, güey La neta yo te voy a ti Yo te voy a mí Mira, güey, por lástima Ya sabes Ahí viene, güey Ahí viene la vida Cocha Como ustedes ya saben, amigos La cocha No sé qué me está pasando, güey Es que cuando entro bajo presión, güey Me tenso Ya tiene como 10 partidos Sin meter gol en la 13 Y ahorita no la metes acá, güey Y el antepasado metí uno Ey, güey Pa' que no sé en qué momento Hice esa pincha apuesta, güey Que ya me la quiero cortar Cocha, te está quedando chido, güey ¿Para qué te está quedando chido? ¿Sabes a qué me recuerda? Ah, peluchín, güey Y eso que no me puse gel, güey Porque hay veces que Es que no me puse gel Como el peinado de los liberatón, güey A mí me recuerda, güey A Adam Sandler En la del zapatero, güey Vamos a ver Recomiendo una película, güey Ayer vi la del astronauta, güey Está fea, güey Me aburrió, güey A mí solo me gusta Que me hable un tipo de araña Esa araña, no es No mames, güey Es la araña pasodona Es la mala, güey No, desde este momento Empiezo a querer a las arañas, güey Y... ¿Cómo lo ves, güey? Le gusta la araña pasodona Bueno, amigos Ahora sí se viene mi primer tiro Metes esta, güey Y me acabaste Metiendo una Esta empieza la racha ganadora Mira, CJ Son dos goles, CJ, güey Voy, pues Leo se prepara para su primer tiro Elevadita Siempre me cae, güey Esta puta cancha Te lo dije Te lo dije Pies, si quieres Ey, güey Ya te chupó el diablo Ya no te puedo tocar, güey Ey, métela, güey Ey, él siempre me resbala Aquí, güey Son dos, nada más Ey, acá sí te puedes poner Tus zapatos de fútbol, güey No quiero Segundo tiro, CJ Si no la metes, ya retírate, güey Pegué suave, güey Ay, no, tú si eres cupeta Arriba la pelota Asqueroso, güey Vamos, cábala, pues, papi Dale ¡Ah, madre! Bien Bien Vamos a ver si en el siguiente El segundo tiro, CJ Ahí Todo para la verga, güey Ey, güey ¿Qué estás pensando, verga, güey? Ay, que también le escupió Bien Te digo, verga Tiene dos pies de izquierdo, güey Yo lo dejé ser, güey Lo dejé ser Dale, Leo Madre Madre Hombre Con uno que no meta ya Se lo trabó la verga Ey, Leo Si fallas este ya, Leo Ya perdiste, güey Automáticamente, güey Yo sé que yo no soy experto en fútbol, ¿verdad? Yo te recomiendo que le des por abajo, güey Dale así suavecito, güey No se vale, güey Sí, güey Dale caso al chino Para que pierda No, sí sabe, sí sabe, sí sabe Las locas se apoyan entre sí En los tiros libres es bueno este, güey Voy One guess Otra vez la, güey Mételo este nada más Me queda un tiro Son dos puntos que llevas Sí, guapo Yo no llevo ni uno, mi gente Te voy a poner acá, güey Pues deslumbra tu foco, cabezón Imagina que me odias, güey No necesito imaginarme Oh, my God Ya no tiene liga, pero te lo da Ya no tiene liga, pero te lo da Tenemos un troco de pastores a madre, güey Como quienes dan, como las de Cris O las de Ro Como las del pastorcito Ahí, güey Dale, güey Saco, 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 saco Cuenta, cuenta, cuenta ¡Sale! ¡Sale! ¡Eso! ¡Hijo de perra! ¡Eso! ¡Se fue por arriba nuevamente! ¿Quién hace? ¡Hijo de tu puta suerte! ¿Quién hace? El Cuau ¡Huevo! ¿Por qué andas descalzo, güey? Ey, aguanta, güey Aguanta, es que en este reto Sí tengo que traer mis tacos, güey ¡Pásame la pelota! ¡Hala, vea, cocha! ¿A dónde lo compraste a esta madre, güey? ¡Hala, güey! ¡Te lo mandó a su tío de Estados Unidos! ¡Te lo mandó a mi tío, güey! Siete, verga, calzas a seis Y esos son como diez, güey ¡Hala, verga! A ver, ¿tú tienes dónde está? No, este es grande, güey ¡No mames, cocha, güey! Con eso meto un gol, güey ¡Con razón y mete gol, el pendejo, güey! Me lo mandó a Estados Unidos, verga Ni más que yo no me lo ponga Y dobla la punta así Pues ponlo la punta ¡Flexible, güey! ¡Sí! ¡No mames, cocha, güey! ¡Dale! ¡Ya está lista, cocha! Te voy a explicar el siguiente reto El tiro va a ser desde aquí Como tú vas a empezar Yo me voy a parar donde está el chino En el punto penal Vas a agarrar Le vas a pegar Y si yo Al momento que tú le pegues Yo me puedo mover Ok Y tratar de pararlo Ok Así va a ser al revés Sucesivamente No, después que te toca a ti Sucesivamente Sucesivamente vas tú Y puedes parar los balones Ok, vale Tú comienes este reto Yo voy a aquel lado Y a ver quién gano Ojalá me den suerte, güey Mis tacos que me... ¿Dios no están chidos? Están chidos, güey Copa mundial, güey Copa mundial Son copas mundial ¡Ya! Adentro, güey Adentro, güey ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué te pasó, mi amigo? Claro que sí, madre ¿Qué zapatos trae la magia, güey? Te estoy diciendo Mi tío, güey Me los mandó de allá ¿Será que porque es de allá Se le pega mejor? Yo creo que sí, güey Ya vienen a maltrado Trae magia Los zapatos de payaso Detrás de la cocha, güey Chinga tu madre Chinga tu suerte El primero te distante, papá Ahí te va, puto Ahí te va, pinche Toma la, puto Ay, qué puta La mierda, güey Ese tiro se pude haber llegado Pero me pareció pensando Que iba a salir Ya la falta de práctica Yo fui por todo Pero ya tiene como 8 años Que no juego Y la neta Le vamos a poner Corta, corta Tengo que asegurar ¿Ya sabes cómo va? Sí, ya, así ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, eso, güey Dale Dale, vamos, cocha Dale Dale, dale Eso Te diga, perro Esa la tengo que meter, güey Tengo que estar Asegurando esta parada Que viene No, no, no No, no Asegurando esta parada Que viene pararlo Detenerlo Para que así no me coma otra vez Y me voy a ganar Porque en este rato Me puede emparejar O darle la vuelta Eso mero ¡Eso, Peggy! Ah Chido, agarra tu Peggy ¿Viste esa parejada? No la vi No la vi Amigos, llegó el momento De que me recupere Porque en el otro Me hizo mierda Quedamos 2 a 0 Más 2 que metí ahorita ¿Verdad? No, 2 Lleva 4 puntos Yo llevo nada Si meto todas Le puedo dar la vuelta al marchador De morrillo fui portero, güey Él lo va a saber ahorita, güey Agua porque es el Trampa Molina Trampa Molina Dos Tres Mami, güey Acerto que estoy esperando Como si nada Ni porque entrenaste, Leo Finche balón, güey Me traiciona, güey Con la mirada Los vi nada más a la verga Ese tripudo Ni corre, güey Sí, no corre mal Listo No, ma ¿Por qué me apendejo tanto? Necesito practicar, güey Hay ganas sin jugar, güey Ya me di cuenta Que te pone nervioso La cocha, güey ¡Ey! ¡Pratame un taco de eso! Se lo voy a prestar Te ves, soy culero ¡Ey! Pero ahí me lo devuelve Es para verga Amigo, la cocha me hizo un paro Para restarme un taco ¡Ey! Pero a ti si te queda Eso espero, güey ¿Cuánto calzas, güey? ¡Nueve! ¡Ojo! ¡Ey! ¡Me quedan bien, güey! ¡Ey! Mira a tu tío con el primer regalo ¡Uno, dos! Ya con este, güey Ya la vas a armar ¡Pinche tenis fiero, güey! ¡Ya por acá! ¡Pero de la verga, iba bien! Estoy perdido porque la estoy cagando, güey Es que te pone nervioso el ha sido, güey La neta te pone nervioso ¡Todo, pendejo! Lo haces ver demasiado fácil La neta, güey Minimum uno, dos, y me quedo, güey ¡Ey, sí, güey, ya! ¡No mames, güey! ¡Ey! ¡Vente a comprar los hielos ya, güey! ¡Vente a comprar los hielos ya, güey! ¿Tú qué dices? ¿Me muevo o no me muevo? ¿No te muevas? Tomillo A ver, sí Iniciamos con el pie izquierdo en el canal Bueno, en este reto del canal Pero ¿sabes qué te puede dar consuelo? Que conforme la marcha vas a agarrar práctica, güey Voy a ganar uno más mejor que yo Y voy a ganar algún día Mira, al chino le gana Ahí lo digo Ahí está ¡Sale! ¡Te ha ganado el puto, güey! ¡Te quiso humillar, güey! ¡Honel de la honra, güey! ¡Pudo, mierda! ¡Téganle un zapatazo ya! ¡Honel de la honra, güey! ¡Honel de la honra, güey! ¡Te aventó el taco, güey! ¡Un punto, güey! ¡Para que se vaya con tenis! ¡Te quiso humillar muy feo, güey! ¡Ey, pero eso no es tu tenis! ¡Algo de mágica tener esta mierda! ¡Puta lo amarra como que se lo fueron a robar, güey! ¡Lo aprieta porque el cabello no se salga! ¡Como 30 nudos le hace, güey! ¡Ey, tú también tenis, güey! ¡Voy a romper la punta, güey! ¡Como que van a esta mierda, güey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Amigos, volví a perder otro reto! ¡Solo me queda uno más! ¿Qué haces en otro equipo? ¡Vente! ¡Puedo defraudar a mi camarada, güey! ¡Tengo que estar con él, güey! ¡Tú más chica chile! ¡Tú bo, güey! ¡No, güey! ¡Tú bo, güey! ¡Tienen igual cinco penales! ¡Y con el tobillo muerto, pues, güey! ¡Mira, en este caso igual! Tú vas a empezar, yo voy a estar en la portería Ok Los que metas, ahora a tu favor, es un punto cada gol ¿Listo? ¡Dale! 4-1, vamos No vale encañonar Ok, no vale Ok Mira, este verga está alto, güey Arriba va muy bien, pero abajo me la pela ¡Eso! ¡Casi, güey! ¡Casi lo tapaba! No sé por qué sabía que la coche le iba a tirar Porque siempre trae los penales ahí Próximo evento hoy, de ley ¡Aguanta! No sé por qué haces estos retos pendejos Y sabe que le vamos a traer la verdad Mira, al mismo lugar Lleva cinco puntos Lleva una ¡Puta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me humilló, güey Ah, sí me humilló, güey No, güey, no, 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 no Puedo a la izquierda, güey ¿Huele? No, pero... A ella le diste muy quedito a todos los tiros ¿Tú crees? Sí, ya, güey ¿Qué siento? ¿Cuánto llevo? Dos, güey Dos ¡Sale! Tres Siete puntos ya, güey ¿Qué te estaba diciendo, verga? Ni siquiera tocas el balón, camarada Está haciendo mierda, güey Ahí te voy, puto, eh Ahí te voy, puto ¡Jinga, tu madre! Por meterle mucha crema ¡Se culió! Ahora sí lo paniqueaste, güey Es tu primer reto Y lo estás dejando en la vida el calle, güey Ya no me digas nada ahorita, güey Bueno No me digas nada Pensó que iba a arrojo a un pendejo de nuevo Sí Tú déjale y deja de darle ideas, pendejo también Ay, ala, ala, sí, ala, sí Me estás chingando si ibas conmigo Tienes que meter los cinco penales ya, güey Te las voy a meter todas Vergazo en la trompa Que vaya a la verga, güey Martillazo Martillazo en el peor Este es el último tiro y ya la final del reto ¿Sale? Dale, pero güey Dale, pero güey Ay, ey, ey, ey Verga, Fred Play Oye, deportivismo, güey Te estoy saludando buena onda No lo vio el árbitro, güey Pinche argentino de mierda Ah, perdón, perdón, no Un saludo para toda Argentina Yo los quiero mucho La verdad, de todo corazón Argentina Argentino le llevo mi cora Y voy a tirar como el Diego Lo voy a tirar con la zurda Para que veas Lo voy a tirar con la zurda Como Diego, ¿viste? ¿Escuchaste? Dale Dale Se va con la zurda Pensando que con la zurda, papi Mira Ahorita va mi turno Sí, camarada, sí, mi respeto, güey Dale un beso Sabe por dónde colocarlo, güey No, 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 ya Lo mismo es que ni lo muda, güey Loca Asqueroso Amigo, la cocha en total metió 4 de 5 Y lleva 8 puntos Llega mi turno Por lo menos me tengo que recuperar un poquito Salve Salve Colótala, güey Primero, papi Entró el primero Te sudó, güey No estás sudando nada más que el culo por el calor, güey Aguanta, voy a sacar mis dotes de portero, güey Aguanta, sí, güey Es que puta, no tengo guantes, güey Ya viste de qué lado, güey Hijo de perra El error de un portero quería adivinar Tercer penal, güey Llevas una de dos Venga Se la aplicaste Ya van dos iguales, mira Pistolero Luis Suárez Amigo, mi cuarto tiro llevo dos de tres Vamos Vamos Hijo de mierda Ya te leyó, güey Ya te leyó, güey Ya te aconsejo que ahora tienes por arriba Ok Sale Vagas mamá, daleo Me quise pasar de soberbio, ah Vas perdiendo Que vaya a traer el balón, dile Y eso que no estoy usando, ni zapatos, ni estos de lancha, güey Bueno, mi gente Se viene el último reto Esto ya está ganado La cocha ya me llevó Me llevó, pero por calle Por un chingo de puntos ¿Cuántos llevo? Llevo tres puntos Te llevo ocho Ya está ganado Aquí son tres tiros Este es puro trámite Ok Pero a ver quién es el más perrón para esto Ok, vale Ok Vamos a hacer un tiro y un tiro Vale Va, vale Vas primero Una, dos, tres Perra, tu madre Puerca, la ha fallado Es mi turno Por lo menos uno que meta, amigos Uno para que yo me reivindique Está difícil, pero a lo mejor uno meta A lo mejor Segundo tiro para Alan Molina, la cocha y Puerca Ya, ya es trámite, papá Ya es trámite El balde de agua ya está en mi espalda Solo practica No, mames, güey Hasta así no le pega mejor Ya, no, ya no lo quiero millar a mi camarada Uno de estos me humilla Y nos tiramos el balde juntos No, ni veras ¡Culo! Eita de la verga el calor Se me antoja una caguama Bueno, chaval, espera Espera, mi amor Chinga tu madre Ni uno la veras Lo bueno es que aprovechó Con la mano si lo manda bien, mira Te dije, fue güey Amigos, se terminó este reto Se viene la hora del castigo Campeón, 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 campeón Ok, amigos La cocha me ha ganado La reta me ganó re bien Y súper fácil Me falta practicar Y voy a meterle un poco de práctica a esto, amigos Porque sinceramente Si hago este reto Esta temática Me van a estar humillando Y no queremos eso Queremos dar batalla Y ganar una que otra vez Así que, amigos Si les gustó este video Ahorita van a ver el castigo El balde de agua helada Si les gustó el video Déjenme ustedes aquí en el comentario A quién quisieran ver Para el siguiente reto de este Porque va a ser una sección En el canal recurrente Donde vamos a invitar a Primero vamos a empezar con los discursos Y después podemos traer a alguien más De fuera lo haremos Comentarios A ver a quién quieren ver No sé A Tio Gordito Al Mora Al Dodme A Coqui A Chino A Rawhitch A quien quiera A quien quiera A quien quiera Díjenme acá en el comentario Y vamos a invitar al siguiente Así que Vamos a ver el cubetazo de agua helada Bueno, hay que cavar este pedo Como se debe Quítate la playera No quiero que te haga daño, güey Porque la playera mojada hace daño Y Pero estoy pensando Ah, la verdad El agua helada es de lo más horrible Ah, no mames Que cuando juegues conmigo Vas a recibir un cubetazo de agua, güey Todo ese mierda Peor que la cocha, güey A ti No va a ser un cubetazo de agua helada Va a ser un cubetazo de lodo, perro Papá Vas a perder contra mí, güey Ah, la verdad Está bien fría, güey Amigos Se viene el momento Más ojete De esto Más esperado Por mí Más esperado Es más, siéntate Órale Miren, voy a grabar mi reacción Tengo miedo Tomame Ey, ¿y para cómo se nufló, güey? Ah, la mierda Oh, no se petejo No se petejo No, no, no Mira, güey Ah, no Escucha Te sientes horrible No pierdes Y no te haga mal Ay, está corriendo Ay, no seas mierda Ya, ya Se nufló, güey Está corriendo, güey Precisamente ahorita, amigo Gracias, gracias Dios Estás a mi favor Que Dios te bendiga, hijito mío Y la próxima Vas a perder contra mí Ah, déjate Tíralme, tíralme hielo Ey, Lu, eso es que ha de vergaso Listo o no Es como yo quiera Siga, güey Dale Vale Ya, tíralo Es como yo Eh, es como Eh, pero No, no Petejo Ey, cocha Se siente horrible Tíralo de vergaso, cocha No, me voy a hacer por así Órale, pues Ya, pero tíralo No seas mierda Tíralo, en serio, rápido Ah, no Ah Este buen perdedor, güey Sí, güey Ah Cuánto, güey, me dio el bajón bien gacho, güey ¿Neta? Te lo juro, güey Quédate, guache, haciendo un mergazo ya Amiéntamelo, ya Amigo, no es mamá Se siente horrible Horrible, horrible, horrible Véntame, amigo Me voy a ganar con el chino Chino, tú ríos la verga Bueno, amigos Esperen que han disfrutado esto Lo haya pasado, chingón Recuerden, amigos Esto va a ser una nueva sección En el canal CJ Contra tal persona Reto de fútbol ¿O cómo le podemos poner? Peloteando Peloteando O cascareando Con el crico, como sea Pero vamos a poner cascareando algo Pero es una nueva sección Espero les guste, amigos Y ya les dije Pongan en la caja de comentarios Quien quieren que sea el siguiente La cocha inauguró esta sección Pero el que ustedes quieran No sé El chino El tío gordito Tío coqui Güicho No, el que quieran Falcón Y también pueden tener su revanche aquí El que quieran Y en un futuro Vamos a buscar a otros invitados especiales Para que se ponga más chido esto, amigos Yo tengo un bajo doble S Y ya no puedo ni hablar Te dejó el agua fría, güey ¿Estás copiando? No, letame, me quedé bien Les voy a seguir en mis redes sociales Suscríbanse, compartan Quieren la campanita Bueno, amigos Yo soy SJ Hasta la próxima Chau